Eh, SDF Group, la tercera planta con Naper, eh yo, eh, puto flash, ah Horas impresantes sin parar de rapear, horas en el torrente sin parar de pintar Ese inteligente corre cuando vengan a pillarte, cada uno por una parte en el parque están Todos mis compadres, todas las tardes por ahí van, guerreando en la calle no pierden detalles Y si te metes donde no te llaman te van a matar, cuando estallen mejor corre antes de que pam pam Ni te follen, reales desde los doce no nos puedes superar, y que lo intenten todos caerán Hablo de los míos, no de críos, no te vamos a celebrar, te vamos a hacer llorar Venga tío vete por allá antes de que te vengan a cuchillar, SDF Crew en tu cara va a estallar No, reza a Dios que ni Dios te salvará Estamos en el parque, todos unidos, soltando frases, sobresonidos ¿Vais contra nosotros? Estáis perdidos, todos juntos siempre, marcando estilos Estamos en el parque, todos unidos, soltando frases, sobresonidos ¿Vais contra nosotros? Estáis perdidos, todos juntos siempre, marcando estilos Estuvo un muerto un cierto tiempo, la chica te dice, mire no te miento ¿Qué? Que de verdad lo siento, palabras se van con viento Un sueño lo dejas atrás, escribo parrafadas para no tener que tan arras Escucho Chagali, Charlie, y ves que inspiras Me inspira un montón, incluso con el cromañón SDF un grupo de nómadas, chicos antisistemas Damos vida a la calle con nuestros montanas Neiko, el rey de las batallas, como se pique Tú te callas, borbón, no le falta inspiración Te falta como sin condón, siempre con relajación De sumidón, de fumadón, venimos en legión Flash te sorprende, ritmos como corriente Gregg y su facilidad para escribir Y por la base siempre, saber fluir Así es mi gente, mejor no criticar A la calle de arragar, si no vas a morder Si para de ladrar de las pollas Si comes tú, te vas a tragantar Sueño con políticos, entrevejas de alambre Tieneslo siempre por una cumple Son horas y horas, debajo de un torrente Esto sale de una fuente De inspiración, no busco competición Miki sus temazos siempre Marcando sus, sus tremendos huevazos Es como 6 rasos, marcando sus trazos Sé que se quedó, sin huella en tactilares Conservo amistades, porque casi todas son fraudes Si son fraudes, son fraudes SDF crew, con el neyper Leí con el sofá, pero en fin a estudios La tercera planta Estamos en el parque, todos unidos Soltando frases sobre sonidos Vais contra nosotros, estáis perdidos Todos juntos, todos juntos Marcando estilos Marcando estilos Marcando estilos Con el neyper Próximamente llegan para quedarse con neyco El búho os acecha SDF crew, loco Solo apto para gorras planas Flashes, os conviváis La tercera planta Pero en fin a estudios ¿Qué pasa con vosotros? Flashes de mierda Me cago en los flashes de mierda SDF crew Eso es todo Echador